hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy vamos a ver en este vídeo cómo salvar un modelo cuantizado y transformado en gg uf en emel flow y luego cómo recuperarlo y hacer inferencia con él esto viene dentro de la serie de vídeos que estoy haciendo de mlobs con emel flow y vamos a ver cómo no sólo trabajar con los propios modelos que nosotros o hacemos un fine tuning o bajamos directamente de el juego en facehub sino que esta vez ahora mismo lo que hacemos es tengo un modelo con este caso que es el microsoft y el mini 128k lo he transformado en gg uf con lama gcpp y ahora voy a crearme un paizón model en en el flow lo voy a salvar en en el flow tracking server en el artefax repository y luego seré capaz de distribuirlo a cualquier sitio que yo crea que me puede ser de utilidad muy bien como siempre os he creado un notebook en el cual vamos a ver todo el proceso el tema de cómo convertir el modelo en gg uf ya he subido un vídeo anterior en él en el canal si tenéis alguna duda de cómo hacerlo escribirme en los comentarios y os indico cómo se hace la transformación con lama cpp ahora voy a utilizar uno de los que transforme en este en este uno de estos vídeos que es el mini el fit 3 mini con 128 cas transformado a íntegro 8 y vamos a hacer una prueba es va a ser bastante sencilla la prueba vamos a salvarlo en en el flow luego lo recuperamos y hacemos la misma prueba con el tema de la clasificación de currículum no de acuerdo bien vamos allá que hacemos lo primero pues instalamos las librerías que necesitamos recordar que para necesitamos instalar el lama con soporte con soporte q gpu gpu sorry estoy trabajando en un google con la con un l4 instalamos las librerías que necesita más importó el drive importó drive porque es que tengo los modelos como bien sabéis los tengo en aquí en home mail ahora mismo pues tengo el 128 k instruat con q8 y el mini 4k también es un q8 estoy subiendo los otros que los otros que transforme lo que pasa es que esto tarda un mundo yo no sé que le pasa en internet que bueno esto del reino unido con el internet debe ser como bueno no vamos a hacer malos comentarios pero british telecom funciona bastante mal en fin sigamos con el color nuestro momento el drive ahora estoy logrando me logrando toda la actividad en data bris esto como bien sabéis es un data bris que me he creado de traía en en amazon y bueno cuando se me acabe el trial de aquí de amazon pues lo subiré a google o a otra parte con otra cuenta de correo en fin lo único que utilizo es este puede ser cualquier otro puede ser local puede ser en en cómo se llama en cualquier otro entorno la cuestión es que tengo aquí un m flow donde puedo donde puedo lograr mi mi modelo y luego recuperarlo de acuerdo y luego pues bueno pues tenemos el el tema del entorno todo esto pie paizón paizón pkl este es el los requerimientos como veis aquí la más cpp bueno sigamos lo dicho estoy logueando el modelo a data bris a la versión a la instancia que tengo el word space que tengo en amazon de traía cargo las variables entorno que necesito el tracking uri tracking host el data bris token quito los warnings que para que no se produzca demasiado ruido importó las librerías que necesito la más importante en este caso es la más la macro la más cpp apunto al fichero que donde tengo el ggwf en este caso es el 128 acá me inicié y luego me creo el país o model el país o model con respecto a la versión anterior que lo bajamos de hubin face dejarme que os lo enseñe pues cambia un poquito si os fijáis aquí la versión de hubin face pues le pasábamos el traje creamos el toque nacer la configuración el modelo todo esto era bajándolo como os fijáis aquí nos bajábamos el 128 a un directorio local y luego creábamos la clase fi 3 con todo lo necesario o sea el toque nacer tal y bueno lo vaciamos aquí hacíamos un prom y hacían y tenemos y reescribí amos la el método predict acorde al modelo ese en la macpp ya sabéis que funciona un pelín diferente nos quedamos aquí el prom también hacemos la carga en el contexto en vez de llamar al al transformes o al a lo que estábamos llamando aquí que era como se llamaba transforme el toque nacer autoconfig y automodel for causa pues estamos llamando a la clase lama que está importada de la macpp y apuntamos al como se llama a la ubicación donde tenemos el el fichero gg uf gg uf aquí estos parámetros aquí el el máximo número de toques el número de tres y el número de ahí los podemos pasar también como parámetros de momento lo se dejará hecho un hardcore de lo dicho ahora cuando hagamos la asignatura del modelo pues si queréis podíamos hacer que esto se pasará también como parámetros de momento lo dejamos hardcore de porque es un experimento para enseñaros cómo funciona el prom lo construimos como habíamos hecho en el ejemplo anterior pues hacemos un template en el cual el input va a ser la instrucción que le vamos a mandar y luego lo como se dice hacemos un forma de la string y este es el pronto que vamos a retornar entonces esto va a recibir un data frame la con un único entrada la entrada número uno se la pasamos al pron y y aquí en un principio un segundo y dos efectivamente se me había olvidado de incluir el build pro porque y ahora entiendo algunas de las cosas que me han pasado antes de grabar el vídeo pero bueno entonces creamos el pro que ahora mismo el output va a ser directamente llamar al modelo como bien sabéis en los modelos gg uf ya no tenemos toque nayser ya no tenemos configuración directamente es un modelo que va a trabajar en c c plus plus y simplemente le pasamos el pron los parámetros temperatura más toques etcétera los mismos parámetros que pasamos en python lo que pasa que esto va a una clase de c plus plus vale y luego pues tomamos la respuesta directamente la tomamos del output que nos saca el lama cpp y ya está de acuerdo bien ahora lo que vamos a hacer es crear él como se dice la signature para para el modelo como veréis esta es exactamente la misma que he utilizado cuando el modelo lo bajaba de jugar en formato digamos tensos tensors de jugar en face no cambia absolutamente nada esto os lo hago a propósito para que fijéis que el transformar a gg uf no significa que cambiamos el input y el output y los parámetros que recibimos son exactamente los mismos cree me creo un experimento que es el ph is to 128 gg uf y salvo el modelo en en el flow como veréis aquí e incluido en los pi pi recuermes en la versión del lama cpp python y ahora lo que está haciendo pues es salvar el modelo aquí supongo que habrá creado un tercer experimento aquí tardarán unos segundos cuando termine continuamos como veis aquí esto está subiendo ahora el modelo el 128 está que es q80 está en integr 8 es el modelo que creamos el otro día cuando hacíamos la transformación a gg uf me sigue dando los problemas estos pero vamos esto 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 en principio son son warnings que no me preocupan y ahora voy a bajarme como veis aquí el modelo en mi función pv fun qué es lo que está haciendo esto pues es sencillamente cargar un modelo lama cpp ni más ni menos como veis estamos descargando el modelo ya como ya os he comentado en tantos vídeos atrás de sobre el flow esto pues no es más que un graper que lo que tú le digas que cargue luego te lo va a descargar si esto es un modelo gg uf o nx es un modelo transformer es lo que tú quieras es un graper para que tú le dices qué es lo que tiene que salvar el entorno en el que tiene que correr cómo se tiene que formar tanto el modelo la inferencia como cargar el modelo y todo lo que necesite el modelo y ya está ahora mismo pues como veis aquí hemos cargado el modelo es un modelo lama cpp gg uf versión 3 aquí veréis que es un 8 0 3 bla 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 y ya lo tenemos y ahora pues nada con el modelo pues sencillamente nos dedicamos a hacer las mismas pruebas que habíamos hecho antes el pron uno le digo es el mismo pron que usé en los ejemplos anteriores lo único cara cambia ahora como bien sabéis en el en el signature sólo le he pasado que pueda tener dos parámetros temperatura y más toques de acuerdo esto luego si veis aquí en el predict si no me si no me los mandas utilizo 0 7 si me los manda y si no me y si me los mandas también los o sea que pero vamos si si en un momento dado tú me mandas un parámetro diferente voy a tomar el que tú me mandes por línea poner en la inferencia y luego esos parámetros se los estoy pasando al modelo que es el lama cpp que ha cargado el gg el file gg uf le pasó la temperatura a los tokens el stop esto es fijo y el eco para que no para que no nos mande no nos incluya el pron en la respuesta donde estoy un poquito más abajo un poquito más abajo un poquito aquí le mando aquí a algún predict como veis estoy creando un data frame fijaros la velocidad ni un segundo ha tardado es algo impresionante correcto y ahora le mando el segundo 0 67 segundos correcto y ya está aquí lo tenemos ahora mismo pues cualquier modelo que convirtáis a gg uf lo podemos cargar también lo podemos hacer un bloque en el flow como hacemos con todos los modelos que con los que se está trabajando del tipo que sean espais y profe de tens of flores paitos hay que leer cualquier cosa que vosotros pensáis si no tiene un flavor como ya sabéis le creamos una clase como hemos hecho aquí le decimos cómo tiene que cargar el modelo como tiene que hacer la predicción y ya está tenéis vuestro en el flow tracking server en el cual podemos loguear lo podemos tener un control de versiones de los modelos y podemos luego distribuirlo a donde más nos haga falta con manteniendo aquí como ya se ha dicho alguna vez hemos hecho este fichero de requerimientos que a mí no me gusta mucho porque siempre te quedas algo equivocado es mejor que lo hiciera directamente en el flow y bueno incluso con esto mi objetivo como bien sabéis esto lo estoy haciendo para un proyecto mi objetivo va a ser que esto luego corra en un docker en el docker yo ya tendré preparado todo el entorno pero bueno la idea es que esto los requerimientos los adquiera del entorno donde estás donde estás haciendo la inferencia y logueando y logueando el modelo para que luego de ahí ese ese entorno sea capaz también de hacer lo mismo que que hace el modelo donde has logueado el entorno no tiene o sea puede ser un entorno que no tenga absolutamente nada que sólo le pases una serie de librerías con estas librerías yo creo que no va a funcionar en un en otro entorno sólo con estas pero bueno qué pasa que aquí estamos bajando el modelo al mismo entorno que donde lo hemos donde hemos hecho la inferencia con lo cual es muy sencillo que funcione no pero bueno esto lo dicho yo lo quitaría dejaría que lo automatizará en el flow y que y que es aunque meta alguna librería que a lo mejor no se necesita pero mejor que me da algo más que que necesita que algo que no tenga esto de hacerlo manual yo no soy partidario pero bueno en fin es también que esto es viene de unos vídeos anteriores en los que os quería enseñaros cómo hacer cómo incluir en vez el entorno en base a un autolog como se suele decir basado en los requerimientos que le pasáis vía fichero o vía como estáis haciendo aquí las distintas versiones y muy bien eso es todo habéis que ha sido fácil es esto como dice una vez que tomamos velocidad y crucero con él con el enver flow las cosas son muy muy sencillas es una herramienta extraordinaria os va a ayudar muchísimo en todos los proyectos que hagáis en machine learning en generativa y cualquier cosa que esté trabajando yo por eso es una de las herramientas que más uso y bueno espero como os digo espero que os haya servido de utilidad para vuestro trabajo para vuestro entrenamiento para lo que hayáis visto este vídeo y si es así como os digo siempre darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir con amigos y colegas para que ayudarme a crecer en el canal venga un saludo hasta pronto